11 de la mañana, 32 minutos hora en todo el país, actualizamos datos del tiempo aquí en la ciudad de San Rafael, tenemos 29 grados, 3 décimas, el cielo sanrafalino se encuentra algo nublado para lo que resta de este jueves, nos espera una jornada con nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos leves del sector norte rotando al sector este. Máxima prevista para hoy es de 30 grados, probablemente la superemos, insisto, si a esta hora tenemos 29,3 y la máxima prevista es de 30, hay grandes posibilidades de que pasemos esa máxima. Para mañana viernes, mínima de 17 grados y máxima de 33, el día viernes por la mañana se va a presentar con tormentas aisladas y por la tarde noche mejorando. Bueno, tenemos invitados, no está el hombre del deporte, el caballero del deporte, Sergio González Ramos, anda cubriendo otras actividades, pero bueno, me va a dar una mano David Matei supongo, que ya ha estado con nosotros hace poquito, ¿hace cuánto David que estuvieron la última vez? Buen día para todos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, hace la semana pasada. La semana pasada. Bueno, perfecto. Y estamos con Marcelo Antolines. Se viene, damas y caballeros, la sexta edición del desafío del Niwil, ¿verdad? Correcto. Que tiene que ver con... Le cuento, o contame vos, si querés, quién es Marcelo Antolines, que recién leyendo un poquito de él, la tiene bastante clara, ¿no? Sí, bueno, es uno de nuestros pilotos arrafalinos. Él ha corrido de las cinco ediciones, ha corrido cuatro y las ha ganado en la categoría máster. Así que bueno, lo convocamos para venir a comentar un poquito para que nos cuente desde adentro qué se siente correr el desafío del Niwil. Es un piloto con experiencia, corrido el de Tuquel, el Enduro el Verano. Es un piloto que nos representa, representa a San Rafael a nivel nacional. Así que bueno, decidimos invitarlo. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Gracias, muy amable. Muy conforme acá de la invitación y para mí es un placer estar acá hoy día hablando de esta semejante carrera, digamos. Un grosso, porque participaste en cinco y ganaste cuatro. Algo así es el... Sí, yo los años anteriores, la primera edición no la corrí porque bueno, no tenía mucha experiencia, digamos, en el Enduro. Estaba muy embocado, digamos, al tema del... Yo sigo corredor de Speedway y motocross. Perdón, para que me enseñes un poco. Cuando hablas de Enduro, de motocross, anda explicándomelo un poco a mí y a los oyentes para tener un poco más de claridad. Y lo mío nació corriendo, digamos, Speedway, que es una carrera en la que se hacía en cancha, bueno, corrí en las canchas de pedal, San Luis, Deportivo Argentino, las paredes. Y bueno, después me fui poniendo un poco, uniendo un poco al motocross, digamos, que es una carrera de motocross, bueno, con salto. Así como lo ves en la tele, es así realmente, así se vive. Y después, bueno, me invitaron Silvio Minuto, que ha sido ganador de cuatro también ediciones. Él ha ganado cinco, porque la primera la corrió con otra pareja y ganaron la primera edición. Y después las otras cuatro se sumó a correrlas conmigo y ganamos las otras cuatro. Corrimos en Master A. Y él me invitó y bueno, me gustó la idea y bueno, ahí arrancó el tema del Enduro, digamos. Y bueno, la carrera la verdad que es apasionante, porque es una carrera que tenés que ser muy compañero con tu pareja, digamos. Porque a lo que se corre en pareja, la carrera no la hace uno solo, digamos. Que ahí le salta la ficha a un par, que hay un par de mal llevados, ¿no? Que dejan al compañero tirado, ha pasado. Claro, ese es el tema, que es una carrera, digamos, de compañerismo. Por eso es que tiene el auge que tiene, porque cada vez se está poniendo mejor. El que la corre una vez, la quiere volver a correr. Te haces adicto de alguna manera. Me imagino la adrenalina, porque de hecho cuando uno está en su sillón cómodo, en su casa, viéndola, vos decís, loco, te despierta adrenalina. Me imagino lo que debe ser estar ahí montando la moto. Sí, la verdad que es hermosa la carrera, porque por ahí la corres con un amigo y compartir una carrera con un amigo, la verdad que es apasionante, digamos. Y bueno, hablar un poco del tema de los pilotos locales, que por ahí tenemos mucha presencia de pilotos de afuera, digamos. Y sería bueno que la gente de acá apoyara esto, porque la verdad que lo que es el enduro se ha ido perdiendo mucho, ¿viste? ¿Por qué ha pasado eso con el tiempo? Porque en algún momento fue, yo creía que seguía todavía siendo una práctica multitudinaria. Aparentemente, por lo que dice Marcelo, no. Y no sé, mirá, es raro el tema de la moto, porque tenemos los mejores lugares del país para hacer enduro, digamos. Y que hagas un evento de esto y que no tengas el apoyo de los pilotos locales, que son los que conocen el circuito, son los que lo han andado. Y que vengan pilotos a batallar de afuera, digamos, es como que medio inentendible, digamos. Y todavía no se sabe cuál es el motivo, vos qué pensás, David. En realidad lo que se va perdiendo no es el enduro, porque los días sábado, los días domingos, nos encontramos en cualquier circuito de San Rafael, que sea un día sábado, podemos encontrar 200, 300 motos repartidas en todo San Rafael, practicando el deporte. Lo que se va perdiendo es el tema de la competencia, de la participación cuando se hacen este tipo de eventos. Puede ser por varios puntos, pueden ser los costos. Es costoso, ¿no? Mantener una moto. Es costoso mantener la moto, hay que poner cosas nuevas. Después de cada carrera, ¿carrera se le dice o no? Claro, cada competencia. Después de cada competencia, al servicio hacerle un par de cosas de cambio, ¿no? Claro, generalmente estás todo el mes entrenando, cuando llegas a la competencia tenés que poner cosas nuevas, pastillas de freno, o alguna otra cosita más, y en realidad es una disciplina cara. Los costos de las inscripciones, por una cuestión de organización y de costos de la organización, tampoco son baratas, digamos. Si bien no son costos, no son elevadísimos, pero bueno, al bolsillo, sumándolo al bolsillo, al mes todos los gastos que tenés, por ahí puede influir en eso. Esa parte del tema de los costos me gustaría aclararle a muchos de los pilotos San Rafaelino, que es uno de los lugares que más barato corremos en la Argentina. Por ejemplo, acá hay muchos que yo escucho que se quejan de los costos, y vos vas a una carrera afuera, por ejemplo, como la que corremos nosotros ahora en febrero, en el enduro del verano, que corren alrededor de mil motos. Y estamos hablando que la inscripción allá sale, con la médica, inscripción, todos hay mil pesos, y acá estamos corriendo una carrera que tiene una carrera de tres horas, por mil ochocientos pesos, más o menos que va a salir la inscripción. Entonces vos escuchás quejarse la gente, y vos decís, hablar mal de los organizadores, en el cual se le está buscando cada vez más la vuelta, para que haya más pilotos, y que no se pierda, porque la gente que está en esto, lo que yo veo que le busca la vuelta, lo hace desde corazón, digamos, no lo hace para ganarse. Yo conozco mucha gente que hoy día está atrás del tema este, y es una pasión que tiene, como yo, que hace un mes hice una carrera de motocross, y lo que fue que la hice fue por pasión, no por el dinero, digamos, porque el dinero cada vez está más difícil mover toda una estructura así, pero bueno. No se termina convirtiendo en un negocio. Lo que pasa es que hay mucha gente que por ahí no sabe, o sea, llega, baja la moto a la carrera y no sabe todo el trabajo que ha tenido la organización, y los costos, porque bueno, esto es una carrera que tenemos cuatro ambulancias en el circuito, dos ambulancias 4x4 y dos ambulancias de traslado, con médicos, que tiene un costo... Eso es obligatorio, ¿no? Es obligatorio, por ley, y es la seguridad del piloto, así que no se especula en eso. ¿El piloto o alguien que esté por ahí mirando, viste, por ahí uno no sabe, los accidentes son así, ¿no? Tenemos el mejor servicio de ambulancia, tenemos toda la organización, está conectada por radio, al momento que un piloto se accidenta, cualquier piloto que se arrime al control le avise, inmediatamente nosotros ya estamos actuando para salir a buscarlo, hay medallas para todos, de regalo, hay remeras para todos. Ah, tienen un costo, y hablabas de un precio casi menos de 2.000 pesos. Claro, eso es lo que remarco por el tema de que, bueno... Y una carrera de 3 horas. Es una carrera de 3 horas, con un ágape en la reunión de piloto, con un servicio que tratamos de darle al piloto lo mejor. No, no podemos meter en el bolsillo de cada uno, porque no sabemos, para muchos, 1.800 es poco, para otros es muchísima plata y hay que respetarlo. Pero bueno, como dice Marcelo, se va a correr a otros lugares y realmente es mucho más caro. Aparte, vos por ahí tenés una postura, estamos hablando con alguien que va a competir y que nos está contando, digamos, un poco desde adentro, porque uno desde afuera puede, como siempre, opinar, qué sé yo. Y aparte, dándonos un poco los precios, como pasa en otras ciudades o provincias. Sí, es lo que estamos en otros lugares. Y teniendo, naturalmente, el lugar que viene gente y se babea, literalmente, con los paisajes y los terrenos que tenemos aquí, ¿no? Y sí, la verdad. Y bueno, invitar a todos los pilotos y comentarle un poco la carrera, que no es una carrera de lo que... Porque por ahí se piensan que es una carrera muy dura. Y la verdad que es una carrera... Yo este año voy a correr con Pablo Pietrelín en la categoría senior, en la categoría mayor. Y bueno, son tres horas, pero la gente más inexperta, digamos, los promos, los másteres, van a correr dos horas, más o menos, dos horas veinte de carrera, digamos, que no es... Se va a alargar a las ocho de la mañana, no se va a respetar el horario por el tema del calor, para que no sufran los pilotos, digamos. Así que invitarlos porque no es una carrera, digamos, dura, dura. Es una carrera interesante, es una carrera entretenida, más allá del estado físico, el no estado, es buscarle la vuelta, determinarla, tomarlo por un desafío, porque la palabra lo dice desafío, y no ser todos ganadores, digamos. Y bueno, tomarse el desafío de ir a correr esa carrera, que yo como corredor, que la he corrido cuatro años, la verdad que es hermosa la carrera. Y bueno, y el tema de invitar por ahí el que no pudo armar la pareja, va a haber una categoría individual, porque otros años hay mucha gente que se ha quedado afuera por no encontrar, porque no es fácil encontrar por ahí la pareja, y tener las mismas velocidades. Entonces, bueno, se ha abierto ahora el tema de la categoría individual, invitarlos, que el que no tenga pareja se haga presente, porque va a alargar individual por categoría. Así que se le va a buscar la vuelta para que todos puedan correr. ¿Hasta cuándo tienen tiempo, David? O si es que todavía tienen tiempo. Sí, hasta... Aquellos que se quieran agregar. Bueno, hasta hoy, hasta esta tarde, se pueden inscribir en MX Motos. Ahí van a estar haciendo las inscripciones, hemos estado toda la semana y la semana anterior inscribiendo ahí. Y mañana, viernes, a partir de las 6 de la tarde hasta las 21, de 17 a 21, en Sarmiento y Bayefet, en Benelli Motos, ahí vamos a estar haciendo inscripciones, acreditaciones, y vamos a recibir a los pilotos que vienen de afuera, que ya están viajando, así que vamos a hacerle los pilotos... Aparte, hay un lindo lugar ahí. Hay un lindo lugar, nos ha brindado todas las instalaciones para que podamos recibir los pilotos de afuera y los pilotos de acá. Así que, bueno, ahí mañana van a estar las inscripciones y vamos a seguir el día sábado en el Hotel Esmata, a partir de las 8 hasta las 12 del mediodía, inscribiendo y haciendo todas las acreditaciones y ya enfocados en la carrera del sábado a la tarde, que a las 3 de la tarde estamos largando, si podemos tener todo organizado, para las 3 de la tarde largar la clasificación del día sábado y ya arrancar con el tema del ruido, que es lo que más nos gusta. Bueno, y aparte creo que tiene premio del Diario San Rafael, ¿verdad? Sí, este año el Diario San Rafael nos ofreció entregar un premio y pensamos que el Fair Play no lo hemos entregado nunca y siempre se nos han presentado algo que no lo hemos dado cuenta o por ahí, la verdad, premiar a alguien que hace algo por otro. Sí, nos ha pasado gente que se ha accidentado y un piloto que pasó y lo veo, se volvió a avisar o dejó su carrera, abandonó su carrera por asistir a otro o bueno, actitudes, digamos, buenas actitudes que siempre hay en la carrera y poder premiarla con agro. Sobre todo en estas épocas, viste, donde por ahí viste el resaltar la cuestión humana, ¿no? Exacto, que pareciera que por ahí muchas veces uno dice no, una carrera donde hay 200 pilotos, que todos quieren ganar, todos van atrás, pero bueno, siempre nos ha sorprendido que no ha sido uno, siempre han habido varios y han tenido esa actitud, dejar lo mío por ayudar a otros. Totalmente, y llama la atención porque no nos está acostumbrado, debiéramos, pero no, así que bueno. Gracias por la nota, la hemos remado entre los tres, nos ha faltado el hombre del deporte, gracias por la mano, chicos. La verdad que bueno, muchas gracias a usted por siempre tenerlos presentes y bueno, y desearle lo mejor, de lo mejor a esta gente que día a día hace cosas para que nosotros podamos brindarnos y hacer lo que más nos gusta, así que el mayor de los éxitos para ellos y bueno, que Dios los bendiga a todos los corredores. Bueno, muchas gracias, muy amable. Déjame invitar, bueno, agradecer a Marcelo por haber venido, los pilotos de San Rafael ya los hemos invitado, los invitó Marcelo, y también déjame invitar al público en general, porque el Nibuil se da, se presta para la familia, para todo, queremos lograr que el enduro sea para todo el mundo, no para el que tiene un familiar que corre, entonces invitar al público en general, el que se quiera a comer asado, a tomar unos mates, la carrera es a orilla del lago. Y la reposera. Larga por la orilla de la playa, es una vista hermosa ver a los pilotos acelerando por la playa, así que para todo el mundo el que quiera ir, el sábado a partir de las 8 de la mañana vamos a estar ahí. Buen fin de semana, muchachos. Si quieren, después de que pase, vienen y nos hacen un resumen de lo sucedido. La semana que viene volvemos y te traemos el resumen y alguno de los ganadores. Bueno, genial. Que a pase a Marcelo otra vez. ¡Ojalá! Han sido muy amables. Con nosotros David Matei y Marcelo Antolines, corredor de Motocross, se viene el próximo sábado, está comenzando la sexta edición del desafío en el Nibuil, carrera de enduro, damas y caballeros, y el diario San Rafael haciendo el aporte. Cuando esto suceda ya la semana que viene, probablemente los tengamos nuevamente aquí para contarnos el resumen.